Por nuestro Señor, unidos en verdad, te adoramos con amor. Gozad a vivir, unidos por la fe, siempre Jesús nos guiará. Vamos al cielo, Jesús nos espera, hay un lugar para ti. Contigo yo quiero cantar en el cielo, vamos mi hermano al hogar. Al gran capitán, habremos de seguir, la gran victoria cerca está. Sin vacilación, al cielo vamos y que nadie falte allá. Vamos al cielo, Jesús nos espera. Hay un lugar para ti, contigo yo quiero cantar en el cielo, vamos mi hermano al hogar.